Muy bonito el informe, cabito. De mi lado, simplemente felicitaciones a Majul, no tengo por qué juzgar que anotó, felicitaciones, ganó en buena ley, o no, no lo sabemos, pero ganó el premio. Pero lo que por ahí me llama la atención es que dice, uff, qué sorpresa. Bueno, a mí me parece... Sorpresa no, sorpresa no, si te escribiste una hoja entera, sorpresa no. Es verdad, no estaba sorprendido. A mí me llama la atención una cosa que instala Majul, o que reproduce de alguna manera Majul y que se instaló fuerte durante la semana pasada, que es que hoy la verdadera libertad, defender la libertad de expresión en la República Argentina, es sacar del medio a las críticas. Eso me parece realmente atentatorio con la libertad de prensa, sería al revés. Entonces, nosotros lo vuelvo a repetir, somos un programa que más bien es el único programa que está disonando, digamos, en esta discusión periodística, los únicos que estamos planteando otra cosa, y más bien aparece como un pedido de censura esto, no como un pedido de libertad de expresión. Es que justamente le pide a la presidenta y al expresidente Kirchner que por favor repudien, y sacó una lista así, que lo único que faltaba era pedirle la reunión a Lorenzetti, él también, porque total puede recibir a uno más en cualquier momento, ¿no? O sea, lo pidió, pidió eso, que callen las otras voces que serían estas. Ahora, es interesante lo que decía, volviendo a lo que decía Liberti, tener cuidado con las palabras, porque vos fíjate que toda esta escalada empezó hablando de scratches, siguió hablando de ataques, y finalmente terminamos hablando de críticas. Hay un largo trecho entre lo que podría ser un scratch y lo que es una crítica. Yo creo que Majul no soporta que lo critiquen, así como otros periodistas del establishment no soportan que lo critiquen, pero entonces blanqueemos el tema, discutámoslo, están en contra de la libertad de expresión. Sí, yo creo que aquí se vio un caso excepcional con este programa. Yo me permito tratar de tomar distancia porque estoy involucrado, pero este programa me recuerda una imagen. ¿Se acuerdan del avioncito de aquel alemán Matías Ruz en 1987, que con un avioncito Cessna, aterrizó, superando todos los radares y toda la vigilancia del Soviet, aterrizó en la Plaza Roja de Moscú, en una hazaña singular que hizo decapitar, metafóricamente hablando, a toda la cúpula de comandantes de la defensa del Soviet? Y 1987 fue dos años antes de que se desmoronara todo el poder de la Unión Soviética. Entonces es muy interesante como metáfora. Este es el avioncito de Matías Ruz. Y aterrizamos en los más zurdos de los zurdos. ¿Milagro? ¿Cómo lo ven? A ver, hay que hay dos prensas, ¿sí? En hecho hay que hay dos... Nosotros por ahí observamos de lo que estamos en las provincias, ¿no? Porque por ahí algunos veíamos TN y creíamos que era lo excepcional en algún momento, años atrás, y pensamos que era lo mejor. Pero a medida que pasaron el tiempo han pasado a ser abusivos. Abusivos de la libertad de prensa. Decían lo que se le cantaba, dicen lo que se le cantaba. Ahora ellos no aceptan que haya la otra campana que diga las verdades. Y creo que 678 llegó a ocupar un lugar muy importante ante los argentinos. Porque los argentinos estaban cansados de ver... Yo soy una persona que en mi poco tiempo que tengo libre, estoy de hotel, ¿sí? Porque es lo único que más o menos me despeja la cabeza. Pero últimamente, en estos últimos años, me daba mucha indignación por las cosas y por los horrores que hacían. Si tanto hablamos de libertad de prensa, ¿por qué no dijimos que cuando por ahí la quisieron matar a la presidenta, fueron muy pocos los medios que salieron a decir y a repudiar? Ahora, los medios que dicen que piden libertad de prensa y que dicen que tienen miedo, tendrían que haber salido a repudiar. Por lo que dijo Tinelli, por lo que hizo Tinelli con la presidenta. Nadie salió a decir nada. Al contrario, todo el mundo aplaudía. ¿Cómo no salieron a decir ahí que la autoridad máxima había que respetar? ¿Cuál era la autoridad máxima que tenía un argentino? Era la presidenta. Y ninguno de ellos salía a pedir respeto hacia la presidenta. Muy bien, vamos a seguir con este tema. En este caso vamos a ver lo que considera la producción la verdadera discusión de anoche en el Martín Fierro. El verdadero Martín Fierro, entre los discursos que se dijeron. Lo vemos. 6, 7, 8 y el verdadero Martín Fierro. Pedirles respetuosamente a la presidenta de la nación y al expresidente Kirchner que tengan la generosidad de repudiar con energía los escraches, los ataques, las descalificaciones que venimos sufriendo muchos periodistas de parte de grupos que se definen como oficialistas. Ya que aquí se ha pedido mucha escupidera a Cristina, a Néstor y al gobierno respecto de el miedo y perdón si soy reiterativo respecto de alguna cosa que se me ha escuchado en las últimas horas. Acá se chupó demasiada gente. Se picaneó. Se violó. Se tiraron cadáveres al mar. Yo traje un material de un título en la época de la dictadura, cuando Clarín era aliado de la dictadura. El título dice Abatieron a extremistas en San Isidro. Adentro dice Fueron abatidos 5 extremistas en una finca de San Isidro y los extremistas que habían matado era un matrimonio y sus tres hijos. Habían matado tres chiquitos de 5, 4 y 6 meses que era la familia Lanuscov. Esto quedó escrito y nunca se corrigió en Clarín y en otros medios. Digamos, Clarín podría haber no sabido lo que había pasado. Pero podía haberlo averiguado. No mandaron un cronista para chequear. Nunca lo corrigieron. ¿Sabes cuándo se empezó a saber esta historia? En el año 84 se hace, es la familia Lanuscov, se hace la exhumación de los restos en el cementerio de Bulogne, que estaban como NN, y se empiezan a abrir las tumbas y se encuentran los restos del matrimonio, después la del chiquito, después la de la nena, y cuando abren la caja, el cajón más chiquito, donde debería estar Matilde Lanuscov, solamente había un osito ahí adentro. O sea, Matilde Lanuscov es una de las bebas que se llevaron. O sea, no solo que no batieron nada a cinco extremistas, sino que se llevaron una beba de ahí, que es una de las bebas, digamos ahora chicas, que estamos buscando, que puede ser Marcela Noble. Acá se chupó demasiada gente, se picañó, se violó, se tiraron cadáveres al mar, como para que venga alguno a decir que tiene miedo, ¿ok? Tenga más respeto por las palabras, algunos que dicen que tienen miedo. El verdadero Martín Fierro. El discurso de Liliana López-Foresi también estuvo bueno. Ayer se cumplieron 19 años de cuando la echaron del Canal 13, entre otras cosas por criticar el gobierno de Menem. Y por haber participado durante con Guillermo Patricio Kelly, en donde en aquella época denunciaba lo que había ocurrido con los hijos de Ernestina Herrera de Noble, o los supuestos hijos, los hijos adoptados. Curiosamente o no tan curiosamente, un 2 de mayo de 19 años atrás, Revista 13, Periodismo con Opinión, dejaba de tener opinión. La vida, ¿no? Como sé que todos ustedes saben, absolutamente todos, todo lo que podría decir, esta vez me voy a regalar el privilegio del silencio y elegirlo yo. La adopción irregular de Marcela y Felipe Nobles y lo de Liliana López-Foresi tiene alguna conexión. Por entonces Kelly era menemista y gracias a eso tenía un programa por Canal 7. En cambio, Liliana López-Foresi conducía Telenoche y era hipercrítica del gobierno de Menem. Clarín y aquel gobierno pactaron una tregua intercambiando peones. A pedido de Menem, el grupo eyectó a Liliana López-Foresi de Canal 13. Se perdió semejante periodista todos estos años. Y en contrapartida, a pedido de Héctor Mañeto y de la viuda, a pedido de ellos, Guillermo Patricio Kelly fue sacado de Canal 7 por Menem. Lo constatable es que silenciado Kelly nadie más volvió a hablar públicamente del tema hasta que a fines del 2002 el juez Roberto Markevich detuvo a Ernestina Herrera de Noble. Durante todo ese tiempo, el único documento público que dio fe de la apropiación fue un libro de Kelly. De Guillermo Patricio Kelly, bien escondido por supuesto. Libro casi clandestino. Imprimió solamente 200 ejemplares. Los deben haber comprado todos Mañeto o algún cadete de Mañeto. Se llamaba Noble Imperio Corrupto. Título interesante. Escuchemos aquel diálogo de Mirta Legrán y Guillermo Patricio Kelly. Que me digan a mí cómo puede tener pasaporte y documentos argentinos, ¿no? Donde hay criaturas. Una que nació en México el mismo día, el mismo mes y el año y la otra que nació en la República Argentina y allá tiene pasaporte mexicano y acá tiene sede de identidad argentina. ¿Cómo es posible que tenga dos nacimientos, una misma criatura en dos países diferentes? Acabo de hacer la denuncia. Bueno. El juez de turno tendrá que llamarme. Es para hacer una linda película. Yo sabía que no se iba a traer problemas. No sabía. Pero no sé qué problemas traigo yo. Sí, sí, trae problemas. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí se trate o no de la señora de Noble es una persona respetable con dos hijos adoptivos. Usted se está metiendo en la vida privada de la gente. Es una cosa muy delicada. ¿A usted le gustaría que se metieran con su vida privada? Le cuento. No solamente se metieron en mi vida privada y la defendí como correspondiente la ley. Me quisieron asesinar a mi hijo Alejandro, a mis tres nietos, pero yo no era la de Noble. Entonces todo el mundo callado la boca. No, nadie se cargó. Fui y reconquisté, reconquisté los cadáveres que estaban enterrados y nadie se quería meter. Y cuando yo iba a hablar contra los asesinos en los programas de televisión, yo ponía en peligro hijos deje que la justicia actúe y no eche barro sobre la gente. Pero no eche barro y qué le vamos a hacer. Si son barrosos, ¿qué culpa tengo yo? No, usted siempre está más allá del bien y del mal y con eso, Kelly, usted dice cada cosa que realmente compromete a la gente, hace daño, gratuitamente. Si esto es calumnia, si esto es calumnia, mientras alegrán al juez se presenta mañana a la señora y va un juez que está de turno y dice calumnia y injuria, quiero proceso a Kelly y yo me defenderé y yo atacaré y presentaré las pruebas. Pero el daño está hecho. ¿Cuál es el daño? El daño está hecho. El daño está hecho a la madre. El daño está hecho. ¿Quién se acordaba que Guillermo Patricio Kelly esta conversación y lo que él había denunciado y el libro que escribió Noble Imperio Corrupto, por un ejemplar daría yo en este momento precio de exposición, a ver si en la Feria del Libro me encuentro el 8, voy a presentar la revista Barcelona. Si alguno me encuentra y me hace ese regalo lo agradeceré porque me interesan todas estas cosas. Mirá vos. Bueno, interesante lo que quería ver este Andrés. Bueno, fuerte, ¿no? De verdad que uno no deja de asombrarse de lo que ha ocurrido aquí en Argentina. Sobre todo, digamos, uno que viene de otras latitudes y que de alguna forma conoce por referencia lo que ha sido esta historia, pero siente muy vivo todavía lo que fue este drama que aquí ocurrió y bueno, lo vemos tan presente en los debates públicos y como... como se sigue arrastrando hasta hoy en día esa tragedia, ¿no? ¿Te parece que la presidenta de un multimedios en el caso de que la justicia confirme que es apropiadora esto es un dato importante, digamos, para evaluar la credibilidad periodística de ese medio? Sí, claro, es decir, la... yo creo que en este tema hay mucho todavía que escribir, ¿no? Y hay mucho por indagar y por averiguar y... y es un reto periodístico Víctor Hugo ahí hacía referencia a seguir consiguiendo fuentes documentales pero lo clave sigue siendo que los hijos se presenten a las pruebas necesarias para determinar cuál es la verdad. ¿Por el interés de todo? Claramente. ¿Barrá? Me quedé pensando en el discurso de Majur yo creo que Luis hace un discurso o cumple como un papel de alguna forma tierno porque él intenta pertenecer al grupo de los grandes periodistas que hacen el tipo que hicieron estas denuncias los periodistas amenazados él no está en el afiche en realidad no está entre los grandes amenazados entonces sobreactúa y... pero no le queda bien es como si los periodistas de alguna manera estuvieran poniéndose algunas plumas en la cabeza y él apareciera disfrazado de pollo pero él ya dijo que estaba amenazado cuando presentó el libro lo habían amenazado un dode antes a él sí, pero él no está en el grupo él quiere estar él quiere estar él quiere estar al lado de Morales Solá al lado de Magdalena al lado de los pesos ¿y cuál sería la ventaja de eso? ¿cuál sería, digamos, el crédito? porque en cuanto digamos, si a la mosca se la quiere comer un sapo es una mosca cualquiera si a la mosca se la quiere comer un sapo que en realidad es un príncipe esa mosca tiene otro valor hola miércoles ¿cómo te viniste? me mataste con lo de la mosca y el sapo y bueno y entonces por ahí Luis está diciendo a mí me quiere comer eso no es un sapo para hablar de Majul no lo puedo creer no se merece tanta poesía ni tanta metáfora nos tenemos que ir al corte somos unos boludos dale sostiene el caparros lo escribe a Guini, Magdalena y Valde coinciden en la misma verdad que somos boludos somos boludos le creemos a Cristina y está mal somos boludos somos boludos apoyamos lo que hace un fiscal cuando mete preso a un viejo torturador y lo hace para que a Cristina le vaya mejor Nelson Castro lo explicó que Bracho lo debe creer vino con Zamora y Morales sola coinciden con Pepe de ayer en que somos boludos somos boludos los derechos humanos son un blef son un blef meten presos a los genocidas pero sin convicción hacen justicia para tener cada vez malo y vitón y somos boludos cientos de boludos miles de boludos en este tren boludos con boletos son boludos tan complejos son tan boludos que no ven que es solo una gran falacia recuperar bebés y meter preso a un asesino es una gran boludez